A-Ley, proyecto que amplía y flexibiliza el Fogape. En condiciones de convertirse en Ley de la República, quedó el proyecto que establece modificaciones en la norma que rige el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, ampliando plazos y flexibilizando los requisitos. La propuesta establece que los nuevos créditos para empresas con ventas anuales, que no excedan un millón de UEFs, podrán ser otorgados hasta el 31 de diciembre de 2021. Dichos créditos podrán usarse para inversión y para refinanciar créditos ya solicitados. La nueva norma fija además la tasa de interés que podrán cobrar los bancos que cuenten con la garantía, la que no será mayor a la tasa de política monetaria más el equivalente anual de una tasa de 0,6% mensual. Se amplía el plazo de pago hasta cinco años para los créditos ya solicitados y se flexibilizan las reglas sobre el límite de cobertura del saldo deudor de cada financiamiento del Fogape, pudiendo, en algunos casos, aumentar al doble el monto máximo de financiamiento permitido. Los nuevos financiamientos otorgados a partir de la entrada en vigencia de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2021 quedarán eximidos del impuesto de timbres y estampillas. ¡Gracias!